¡Eso! Llegué, llegué a Tampa, llegué a Tampa este próximo viernes 30 de noviembre a las 9 de la noche con mi stand-up comedy abriendo, mira la gira de Navidad, Bruxila en Navidad sin árbol y sin bola, óyeme porque voy para allá bien rica y sabrosa a hacerlo reír en la fondita de Leo, esto es solo para adultos, para boletos, mire lo tenemos ahí en pantalla, comuníquese para que no te me quedes fuera, es una sola función, así que por el torro que está por allá, y todos los latinos a ver a la Bruxila de Ibañez, Bruxila en Navidad sin árbol y sin bola, ¡ay qué bellas cosas!